Brian Nasteca Rivera, bueno pues como todos los grandes también pierden, te tocó perder una pelea difícil, pensaste que algo la tenías para ganar con tu victorias, ¿qué pasó? Pues no sé, yo creo que hice mi mejor esfuerzo, mi trabajo, lamentablemente nos tocó perder, pero solamente yo sabrá por qué me habrá dado esta lección, no tengo nada en contra del rival, yo creo que él también se subió a hacer su trabajo, yo solamente el que sabe por qué me tocó perder hoy es solamente Dios. ¿No lo subestimaste un poco después de que lo mandaste a la luna? No lo subestimé, sino que, ¿cómo le diré? Sentía que yo iba ganando los rounds, ¿me entiende? A lo mejor no fue esa mala manera de expresarlo, pero no, yo sentí que iba ganando los rounds, pero no, para nada lo subestimé, yo creo que ningún rival es arriba, ni es demasiado grande, ni demasiado chico arriba de un ring. Porque por momentos vimos que dominabas el ring, metías tus golpes muy bien, pero de repente retrocedías y te empezaban a meter golpes también. Exactamente, yo creo que metí, yo consideré que metía golpes de puntos, ¿no? ¿me entiende? Ganaba el round por puntos, o sea, ¿me entiende? O sea, golpes bien tirados, bien conectados, más no golpes a donde cayeran, ¿me entiende? O sea, yo creo que ese fue mi error que yo cometí, al creer que puntos más limpios que se vieran, ese fue, creo que yo, mi error que cometí. Bueno, Ryan, bueno, pues no pasa nada, vendrán más noches de éxito y de triunfo y de títulos. Gracias por tus palabras para que se unió cada informe de ánimo. Muchísimas gracias, espero que siga mi carrera y pues aquí no para hasta que Dios me diga que alto. Gracias. Y gracias a ti, Ryan.